Música Él es Felipe Javier Paipay, doctor en arqueología Tiene 5 libros publicados, director insular de patrimonio de la Hielo Para mí, aparte de un amigo personal Es la voz más autorizada para hablar de arqueología Incluso de los fósiles de geología y de este entorno que vamos a ver aquí Y vamos, pues, uno de los temas cruciales va a ser la arqueología De todo este entorno, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido y tal Ese es uno de ellos Otro es el compañero Alberto, compañero Kevin y yo Pues somos de Gurria Tenerra, de Salto del Pastor Como todos saben es un deporte autóctono hoy en día Pero a nosotros nos gusta que ya hemos pasado ya hasta la etapa Nos gusta decir que es una tradición y cultura de nuestro pueblo Y el principal campo de trabajo de nosotros desde hace más de 10 años Nosotros podemos decir hoy en día, gracias a Dios, que desde la punta del Tímen Hasta aquí, hasta Ferada, hasta aquí Pues por todos estos ricos y por todo esto hemos caminado, hemos andado, hemos hecho bajadas Hemos ido recuperando Entonces, pues bueno, pues también comentaremos lo que estamos haciendo Porque es recuperar las antiguas bajadas de pastores y los antiguos senderos Les parecería imposible, pero todos esos ricos por lo menos Los que vamos a ver es en primer plano Todos tienen bajadas, todos tienen tal Y de hecho les diremos algunos sitios Que falta que aquí el amigo vaya Porque consideramos que son, pues, de los más importantes ahora mismo O dentro de los hallazgos, digamos, de yacimientos arqueológicos De grabados canalillos y casoletas y demás Que se han encontrado Y de hecho, son los únicos de esa morfología que se ha encontrado dentro de la caldera Que incluso él ya les podría hablar aquí Porque los tenemos mucho delante Otro de los temas importantes que si tenemos que tirar de algún amigo Aunque él no venga como guía, guía No somos ninguno, sino alguien que nos ha llamado Nos llama todos los años y hacemos lo que podemos El amigo Pedrián es también, es biólogo, biólogo manero Pero es un hombre también muy metido en las tradiciones En la cultura y en la En todo el tema de lo que tiene que ver con la cultura Tanto de hacer licores, comidas, demás De plantas y tal, entiende el voluntad Y la ruta, pues, se plantea así Va a ser geológica Porque vamos a ver donde estuvieron formados los lagos Que en su momento estuvieron dentro de la caldera Pues ya sobre también la verdad Y hemos perdido tal Poja arqueológica, pues, etnográfica y tal Y con el conocimiento un poco del medio Que todo el mundo piensa que está aburiente nada más Pero eso es un mundo ahí dentro Luego la tradición del agua Y los heredamientos Y cómo fue el tema de la conquista Porque iremos al último cogedero Donde se aprovechan las últimas aguas de las escorrentillas ¡Gracias! ¡Gracias!